Bueno, con estas imágenes será inaugurada el nuevo núcleo para la Orquesta Infantil y Juvenil de Petare. Desde acá, desde el casco histórico colonial de esta parroquia, se reivindica el derecho a la cultura, el derecho a la música de los niños. El maestro Abreu se encuentra acompañado del ex vicepresidente de la República, Elías Jaua Milano, y que juntos han desarrollado un proyecto importante como esta nueva casa para estos niños que no tenían un lugar para ejecutar sus instrumentos musicales para recibir estos conocimientos. Bueno, ahora vamos a hacer... Gustavo Dudamel también se encuentra presente, va a formar parte de esta inauguración, toman la cinta, reciben las bendiciones del Padre. Y de esta manera que inaugurada esta nueva casa para que los niños puedan recibir toda la información cultural, también puedan recibir la enseñanza necesaria para participar en la construcción de una nueva patria. El núcleo colonial de Petare, aquí donde va a ser vida, pues, el núcleo de Petare, el sistema de orquestas, vamos a ver los espacios de esta casa, que tiene además una estructura colonial hermosa, patrimonio cultural. Continúa la casa, pues, la casa, pues, conserva sus espacios originales como fueron construidos. Vamos en este primer salón, bueno, donde harán ensayo. Muchachos, también integrantes del sistema de orquesta, vamos a ver aquí un grupo de música venezolana, pues, del sistema de orquesta, muchachos de, en este momento, de los Halles del Tuy, pero que harán aquí práctica otros niños que también harán el estudio de la música venezolana en el proyecto Almayanera que lleva adelante el sistema de orquesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es un grupo de jóvenes, integrantes del sistema de orquesta, pues, de los Halles del Tuy. Ajá, escuchamos el segundo tema de este grupo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, el talento, veíamos allí el talento juvenil infantil que ahora cuentan con sede propia en el estado Miranda.